El mandatario nicaragüense junto a la vicemandataria depositaron ofrenda floral en el mausoleo donde descansan los retos del comandante Tomás Borges, destacando el legado de uno de los fundadores del Frente Sandinista. Tomás está presente en toda esta batalla que estamos librando, los nicaragüenses. Están presentes todos los héroes, los mártires que a lo largo de nuestra historia han luchado por un mundo más justo. El presidente Ortega hizo una remembranza del origen del Día Internacional de los Trabajadores cuando a un 1 de mayo de 1886 en Chicago se desataron una serie de protestas en respaldo a los obreros en huelga para reivindicar la jornada laboral a ocho horas. Además, catalogó como un virus al capitalismo. El virus más terrible que se ha instalado en el planeta es el virus del capitalismo, que acumula riqueza por los pocos, hambre, pobreza y desempleo para las inmensas mayorías. El mandatario conmemoró el Día Internacional de los Trabajadores enviando un saludo a los nicaragüenses que día a día trabajan por el bienestar de sus familias y que a pesar de la pandemia no han dejado de elaborar, comparado a los países desarrollados que aplican el confinamiento. Y queremos felicitar a todos los trabajadores de la ciudad y el campo. Y queremos felicitar a los trabajadores de la zona franca. Y queremos felicitar a los productores pequeños, medianos y grandes que no han dejado de trabajar, que no han dejado de producir y no faltan los alimentos en nuestro país. Incluso podemos también exportar parte de estos alimentos, los podemos exportar a otros pueblos hermanos. Referente a la pandemia, dijo que hay países disputándose la vacuna contra la COVID-19 sin importar las naciones en vías de desarrollo. Hay un pleito, un pleito entre los países desarrollados que no dan lugar a que la vacuna ni siquiera circule entre ellos mismos, sino que se apropian de la vacuna los más poderosos, entre los poderosos. Y se niegan a aportar vacunas a través del sistema que traería, no el 100% de las vacunas que necesitan estos países, pero traería un flujo de vacunas que ya significaría un alto grado de protección para todos estos países. Ortega también se refirió al mal manejo de la pandemia de otros países. Quienes han sufrido las consecuencias es la población vulnerable quedando en el desempleo. Nery Cipunilla, TV Noticias.